No soy de problemas, mucho menos dejado Respeto a quien me respeta, desde chico así fui criado De carro, SRT y de armas, 45 a mi no me espantan los guachos Hay cargón, cuernos de chico He trabajado duro pa' tener lo que he obtenido Con una de bellas amadas voy paseando todo el cine Rodeado con buena gente, a mi no me faltan amigos Con su monopolio del 70, a las rocas son huesquitos Hay envidia, si hay rencores, gente rata y de a montones Con el sudor de mi frente fui ganando los billetes Y para apostar las monedas asegura El casino mi adicción, el blackjack mi diversión Con un cigarrito siempre lo miran serenito Un poco de la blanca y el sueño a mi me espantan Orgullosamente de ahí a un ranchito el Michoacán Honrado y sincero donde los gallos pelear Que el amor que le tengo a mi marecita del alma Mi jefecito, mi respeto es un tequila brindé Mucho gusto, soy el vale Aquí estamos en power, nada presumido vale Aquí contamos el cano Hay envidia, si hay rencores, gente rata y de a montones Con el sudor de mi frente fui ganando los billetes Ramiro 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 CC por Antarctica Films Argentina